¡Suscríbete al canal! Siempre estamos buscando cómo empujar lo que hacen los venezolanos desde todas formas posibles y que tengan relación con el deporte. En este caso, Elvis fue la voz que identificó mundialmente, en español, el Clásico Mundial de Béisbol. Y nos decía que tiene el guión en la mano y vamos a ver cómo nos dice ese guión sin hacerlo por pedacitos para ver qué tal suena y si hubiese ganado el casting si nosotros fuésemos los que decidimos. ¿Qué tal, Elvis? Te voy a poner en esta grave situación. ¿Lo conseguiste? Sí, aquí lo tengo. Ok, muy bien. ¿Quieres que lo haga de arriba a abajo? De arriba a abajo para ver si ganas este casting, porque este es un casting que es público, abierto y notorio. Ok, importante. Me estoy separando de este micrófono porque estoy saliendo con esto, ok. Pero siempre cuando vaya a grabar a distancia, es importante, la gente se separa porque está viendo las indicaciones. Siempre hay que estar aquí, cerquita. Pero aquí me voy a separar para poder leer y estoy saliendo por este micrófono. Muy bien. Dando explicaciones. Tú me dices 3, 2, 1 y arranco. Ok. ABC. No, no, este va a ser nada más. Toma, toma. Toma única. 3, 2, 1. Cuando los mejores jugadores de béisbol del mundo se enfrentan cara a cara. Sus fans gritan más duro, motivándolos a jugar más duro. En el campeonato más duro del mundo. Veinte equipos dándolo todo en el Clásico Mundial de Béisbol. Así va. Muy bien. Bueno, no sabemos si ganaste, pero eso lo va a votar el público que va a votar aquí en el canal de YouTube. Ustedes pueden votar y decir si él hubiera ganado o no hubiera ganado. Claro, no tiene competencia. Así que es un plebiscito. Digámoslo así, no una elección. ¿Cuántos años tienes haciendo esto, Alvin? Tengo 46 años de edad y voy para 30 años haciendo esto. Es decir, arranqué cuando estaba muy chamaco, muy chamito, muy 14, 15 años. Era menor de edad y ya tenía un programa de rock. Los fines de semana, y como te decía, tenía siempre un tamañote y una voz. Mientras los chamos de 12 años, por ejemplo, 13 años, jugaban con carritos y metras. Yo jugaba, era llamar por teléfono y decir, hola, ¿qué tal? Y hablaba como, por ejemplo, llama y hazte pasar por mi papá. Llama y hazte pasar por un locutor para que se gane un premio. Ese era mi juego de infancia. Sí, yo narraba, yo narraba a mi mamá, ¿cómo se llama? Haciendo compras en el carrito de supermercado. ¿En serio? Y ahora se mueve hacia la derecha, levanta la mano derecha, coge el toddy, 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 toddy. Anota, anota, anota. Y ahora con la mano izquierda está levantando la caja. Por ahí va la cosa. Sigue rodando el carrito. Vamos por el pasillo número 4 hasta el final. Cruzamos a la derecha. Hacia la izquierda ahora. No, hay una señora que viene, saluda. Bueno, así era más o menos mi infancia, ¿no? De loco. Bueno, pero te voy a decir algo. Ustedes, los locutores deportivos, los narradores deportivos, los periodistas deportivos, yo siempre hago la acotación con esto, que los boys over tenemos que aprender mucho de ustedes, porque ustedes narran hasta la temperatura del ambiente, del campo. Yo escucho mucho a los narradores y son muy descriptivos. El pasto, por ejemplo, ese argentino, el pasto está húmedo, el calor, son muy descriptivos y te pueden hacer justamente eso, narrar, describir perfectamente la situación más allá del deporte. Y eso es lo que importa. Sí, bueno, claro, de eso se trata, ¿no? Que quien, por ejemplo, te oye en la radio esté totalmente familiarizado. Ahora, ¿qué pasó durante el Clásico con todo esto de ser la voz del Clásico? Te invitaron a juegos, fuiste a eventos, ¿qué fue lo que sucedió alrededor de él? Bueno, si supieras que no, esto se grabó, yo lo grabé con una plataforma que es muy importante, que es la plataforma, se llama Source Connect, no es comercial, más bien es una plataforma importante que la debe tener todo boys over. Es decir, si tú quieres saber cuán profesional es un boys over, dile, ¿cuál es tu username de tu Source Connect? Y ahí te vas a dar cuenta si de verdad, verdad, él vive de esto y trabaja de esto. Bueno, se hizo a través de tres estudios, el mío, uno en Nueva York, otro en San Francisco, y no recuerdo cuál era el otro, donde estaban reunidas todas las personas. Y no, fíjate que no pude ir a ninguno. Mi vida es muy rara, créeme. Hay muchas personas que se imaginan que yo cuando grabo, yo grabo todo el tiempo. Yo grabo hasta los 31 y 24 de diciembre, los domingos también. Pero mi vida transcurre de grabación tras grabación. Yo antes de hacer esta grabación te comentaba que estaba haciendo una y al finalizar esto voy con otra y así va todo este asunto. Así que no, fíjate que no, no sé si fue por mi parte que no me interesé en decir ¡Ay, yo quiero estar! Lo que sí me di cuenta es que la campaña salió en todo el mundo. Es decir, salí en Estados Unidos de costa a costa, en todas las radios latinas, en todos los canales de televisión hispanos, también en YouTube, en las redes sociales, pero también en todo donde ellos querían promocionar el clásico mundial, donde Daddy Yankee, el cantante Daddy Yankee, era el embajador y me escogieron a mí como la voz hispana para esto. Es decir, que salía a muchos sitios, pero yo recuerdo haber estado esos días muy ocupados con grabaciones que se estaban acumulando y se hicieron muchas versiones, una para radio, otra para redes. Esa es otra cosa que te iba a comentar. ¿Sabes? Eso ya, primero que ya pasa, está en desuso, pero también es muy incómodo y muy invasivo la locución muy fuerte, que no es mi estilo particularmente. Sí, hay que hablar un poquito más bajito cuando vas a hacer cosas allí en las redes, porque además hay gente que lo ve en la noche, entonces tampoco puedes... ¡Ah! Es un escándalo porque tampoco funciona. Y de eso no se trata, ¿no? Se trata de convencer, de vender. A mí me encanta conversar contigo, Elvis, porque además estamos aprendiendo un montón de cosas en un programa de deporte que no tiene absolutamente nada que ver con el deporte, pero que es muy interesante, porque al final todos nos comunicamos y la comunicación siempre es importante y todo el mundo hace redes, todo el mundo graba algo en algún momento. Y ahora estamos grabando nuestras vidas y nuestras voces más que nunca en la historia. Sí, bueno, pero debo acotar algo. Esta es la primera entrevista deportiva, brother, porque me han entrevistado desde Dominicana, desde Puerto Rico, desde Argentina, desde México, Colombia, no sé qué otro país, pero son programas como de frándula, de entretenimiento, pero por alguna razón el ámbito deportivo no. Y esta es la primera entrevista. Y que me la haga, brother, me puso muy nervioso porque tú eres una autoridad en el deporte y en el béisbol. Entonces estoy pendiente de hacer el swing correctamente y no me ponches. La autoridad siempre da miedo. Además, comiste con él. Mira, hoy tengo... ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! Ese vieja. Este es el primer clásico del 2006. Oye, me quiero despedir de ti, dándote las gracias, pero me voy a poner yo en cámara completo. No te vayas porque lo que voy a decir te va a gustar bastante y te vas a reír. Y a mis queridos amigos, ahora viene una infidencia entre ustedes y yo que no quiero que él se entere. Ya lo saqué. O sea, yo le dije que se iba a quedar, pero no se quedó. El caso es que yo estaba transmitiendo para una cadena nacional aquí en Estados Unidos de Radio los Juegos de Pelotas del Clásico Mundial. Estuve narrando algunos de ellos y el cuento es que yo escuché a Elvis repetidamente en esa... haciendo el promo. Y yo sí supe que era venezolano. Entonces me dediqué a buscar quién era ese venezolano que estaba haciendo eso para traérselo a ustedes. Me costó un tiempo. Miren cuándo lo estoy trayendo. Pero así se hacen las cosas en televisión. Yo soy Broderick Serpa. Deseándole a todos ustedes que tengan un fin de semana para dar. Gran Slam. Chao. Deseándole a todos ustedes que tengan un fin de semana para dar.